He 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 Es el de gente Para mí Dicho burritos, bienvenidos a un nuevo episodio De su serie favorita, Poli Y como siempre, yo soy Poli Y detrás de cámara es el rey, el único, el incomparable Y al que le dicen, jugo especial ¿Por qué? Porque le meten huevo Leche y plátano Fuck it running, este día tendremos un programa Sensacional, venga, acompáñame y disfruta de esta potente Entrevista, diseña para degenerante Ja 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 Let's go! Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Súper bien, bueno, un poco dolorido la verdad ¿Por qué? Acabo de sufrir un inconveniente ¿Qué inconveniente? Cuéntame Me han volado las cejas ¿En serio? A ver ¿Qué pasó? ¿Por qué? Es una larga historia, corta historia Me metí láser y se cayeron Qué horrible, de verdad, te ves bien feo sin lente Con cejas Con cejas igual Ah, ¿también? Sí, es la misma cara Sí, por eso no me afecta mucho la verdad Ah bueno, está bien Eh, sin cejas, con cejas Chill Chill, chill No, gracias La cara como que se siente más fresca Más fresca Más fresca Para el calor, para el verano Sí, total, aparte como que cambias un poco A veces no sabes qué hacer con tu cara Entonces uno dice como ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? ¿Me vuelves a la ceja? No, nada ¿Le corta un parpa de una vez? No, mi cara es sagrada Mi cara es sagrada Mi cara es sagrada ¿Se han bautizado? ¿Le han tirado agua bendita? Todo, todo ¿Le ha caído alguna otra cosa rara de casualidad? No Agua bendita, mamá Agua bendita ¿Ahora le dicen así? ¿Qué? No, no, no Hola amigo, ¿cómo estás? Estoy muy bien ¿Qué bueno? ¿Y tú qué tal? Yo estoy bien, la verdad Un poquito cansadito Ay, hay que descansar Sí, ¿no? ¿Por qué estás trabajando todavía? Acá me explota mi jefe Ay, ay, ay Jefe explotador ¿Te paga bien? Me paga con carne Ah, ok ¿Qué tipo de carne? La del Ah, qué rico Qué rica Qué rica Carne de caballo Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo te llamas? Vierina Vierina, lindo nombre Yo soy Poli ¿Qué tal Poli, cómo estás? Bien, bien, la verdad Un poco de frío a ratos Un poco caliente a ratos Es que estoy viejo Debe ser bochorro, no sabe La edad ¿Tú cuántos años tienes? Veinte Veinte Estás súper joven Y cuéntame, ¿qué haces por acá? Acompaniendo a mi amiga A pasear Ah, ¿a pasear? ¿Tienen planes aparte de pasear por aquí? No sé aún Probablemente ir a comer o algo por eso A comer ¿Cuál es su comida favorita? Los makis ¿Qué son los makis? ¿Algún sabor en especial? Acevichado Uy, que me encantan los acevichados Riquísimo Son insuperables Top 3 de lugares para comer makis en Lima Top 3, ¿ah? Según tú que eres maquera Me gusta... ¿Cómo es? ¿Gogoyi? ¿Eso se llamaba? Gogoyi También me gustó Shimaya Shimaya E Ibuki Ibuki? Ninguno de esos, o sea... No, nunca he ido Ninguno han ido Sí, ¿estás seguro que venden sushi? Entend ¿Qué? Son makis pues, ¿no? De ahí que venderán más, no sé ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Estoy muy bien ¿Cómo estás? Te ves muy bien Te ves muy bien Te ves muy feliz Sí, estoy Veo que tenemos el mismo jacket ¡Es increíble! Es increíble ¿Es? No, es mejor ¿Quieres negociar? No Yo creo que elante es más valor Tienes más dinero Tienes más dinero Probablemente es verdad Pero es demasiado duro para mí Estás demasiado duro para Perú Estás tan duro para Perú Estás en el marido un huevito dios no es libre no aunque dice que luego seguimos para ti que me libra a mí a ti no hay dos en la cara nunca hace años el huevo es verdad que hace muy bien a la cara el pelo no hay algo más a lo que el huevo había no sé tú dime a los músculos el huevo tiene mucha proteína así no la proteína fuertes bueno tú ya está fuerte fuerte hace un rato me agarraste la mano y que se queda de verdad bastante fuerte hace deporte hoy está ahí en alguien pero no es un mes y qué pasó te deprimiste el entrenador falló no se rompió y no me gustan las piernas grandes piernas pero como que me gusta que mis piernas sean más anchas y como que dije que raro bien rara soy la gente mataría por piernas bombeadas todavía así pierna pierna de caribeña de pierna colombiana pierna como para cena de navidad así bien redondita tú eres de dónde de dónde piensas jerusalén en serio si no dices eso por jesús pero jesús no era blanco no 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 era árabe pero no jesús era moreno moreno como yo tal vez más tal vez más más oscuro sí como la mente o sea pude ser yo jesús sí yo creo que cada persona tiene la habilidad de ser jesús sí y también tiene la habilidad de ver jesús en cualquier otra persona pero tú puedes ser jesús blanco pues blanco me llamo me llamo jesse jesse yo prefiero ser jesse que jesús ok yo voy a ser sí mí mismo lo digo por el parecido físico allá de hecho te puedo contar una historia por favor de la semana pasada yo convertir el agua en vino quisiera sería millonario tal vez billonario literal hola cosas hola super paseando un rato con mi mejor amigo así si es el mejor amigo buena voz cuídala mucho hermano normalmente pasan así con maletas bueno yo soy modelo y creadora de contenido entonces estaba como grabando unas cositas por acá por el kennedy y como ando con los tacos la ropa bla 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 te va cantar con una maleta sí o sí porque no me cabe todo en el bolso de chiquitito cierto que práctica de la maleta que te la puedes llevar a todos lados de todo qué contenido haces bueno como te digo soy modelo entonces hago como publicidad y marketing para algunas marcas grandes como falabella a otro nivel hago contenido personal también para mí para mi cuenta de instagram porque como uno se dedica a las redes no tiene que darle contenido a la gente pues la gente le encanta pues el contenido dominicana dominicana chico que lindo sí pero vivo años acá sí te gusta de minecraft bueno no soy mucho de esos juegos pero sí sé lo que es juegas algo que no hay la verdad es que why are you drinking alone why where are the other guys other guys girls 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 friends they were just here they were here women to be clear oh my god you're throwing the money you're throwing the money you're throwing the money i'm actually not i cast a wide net okay okay you are a fisher i'm a fisherman a woman a fisher sometimes yes no let my wife see this estudias trabajas hoy empiezo el próximo ciclo que estudias odontología odonto escúchame pero esa carrera es muy sacrificada si bueno como así te animaste por estudiar eso la gente le apesta la boca tiene caries toda mi vida quería ser dentista no te que es imposible de verdad la gente es dentista porque la gente es dentista porque no pudo no 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 aprobo el examen para medicina mi papá y esto me encuentro mi papá que para eso te digo todo papá te quiero a te quiero el achorado el achorado y tobi todito visita tampoco porque es otra cosa que estoy hoy pues que quito poco 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 poquito que vivimos la selección todo y bueno hay un comediante todo y que es un poquito también así para las piernas ahorita te hago un jueguito el que vamos a decirle formas de decir a las malditas el que se queda callado pierde y tiene que cumplir un reto a ver ya está lista 321 apoto maritas culito toby anastasio que que anuel tobías pastel durazno vamos de corazón el poto es bobo el otro es bombo perdiste tienes que ir y darle un señor al abrazo un abrazo al señor de seguridad el pelado un abrazo un abrazo te quiere dar un abrazo o si no es el de brazers o que el de tierno escúchame el trabajaba en una si ya adelante adelante dale dale que lindo y ahora un beso al de seguridad bueno este qué tal se sintieron los abrazos cariñosos cariñosos sentiste un afecto paternal imagino bien mentido el pelado por el el pelado por el por lo que estás viajando por si no estoy viajando por aquí ¿Tú vivas aquí? no mames wey oh que es de mexicano no mames cabron viví aquí por 3 años bro ¿3 años? ¿estás vivas aquí? sí, 1 año en circo, 2 años en la fórmula oh Dios mío ¿dónde estabas? necesitabas he estado aquí ¿Qué quieres decir? ¿dónde estabas? estaba aquí entrevistando a otros turistas Pero no estás aquí. ¡Vamos! No puedo siempre estar aquí. Tengo que trabajar en negocios. ¿Sabes lo que? Estás trabajando en negocios. Sí. Muchos tipos de inversiones. ¿Sabes? Productos, cripto, stockos, fondos, todo tipo de inversiones. ¡Presiones! 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 ¡No pongas eso en YouTube! ¡No, no, no! ¡Pleas! ¡Sugar Mama! ¡Cover tus ojos! ¡Cover tus ojos! ¡She knows! No, mentira, mentira, mentira. Mi mejor amigo. Mi mejor amigo, ¿no? Pi, pi, pi. No, no, pero sí es mi mejor amigo, de verdad. Sí, 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 sí. No, porque a veces las chicas dicen como que así mi mejor amigo y por ahí que no es el mejor amigo. Claro, es el mejor amigo con derechos. Ajá, pero no, 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 no hay derechos. ¡Por dos, hermano! ¡Ya suéltalo! ¡Ya suéltalo! ¡Ya está sin vida! ¿Pero si has tenido un mejor amigo con derechos alguna vez, no? Creo que todos, ¿no? ¿O no? ¿Todos tus mejores amigos serán con derechos? No todos, pues, pero por ahí ha habido alguno. ¿Tú no has tenido? No. Se pasó, qué sano. No sé, me pasé sano, de verdad. Es más, estoy buscando eso en la vida. Un poco de emoción. Hola, ¿cómo estás? Mentira, mentira, mentira. Oye, escúchame. ¿Sabes qué significa tirar maíz? Claro, claro, claro. O sea, como uno aquí y uno allá. Escúchame, ¿esta fue una real tirada de maíz o fue una tirada fake para las cámaras? No, fue joda. O realmente juega con los hombres y con sus mentes, weo. ¿Y en el amor cómo te vas? ¿Estás soltera, viuda, casada, divorciada? Más sola que la sólida. ¿Y eso que en la soledad no hay más solo que eso? Un paso más allá. Un paso más allá. Has pasado la barrera de la soledad. He pasado los límites, ya no conozco límites. Ah, las sin límites te dicen. Oye, ¿de qué estamos hablando, amiga? Te entrevistas sobre tu carrera y ahora estoy hablando de... De la soledad y que no tienes límites. ¿Para qué más no tienes límites? De repente tienes una adiccioncita por ahí, ¿no? ¿Una adicción? Adicción a algo siempre hay, ¿no? Claro, siempre, siempre. Yo soy adicta a la inca-cola. ¿A la bebida? A la inca-cola. ¿A la inca-cola? Sí, me encanta la inca-cola. Es que es riquísima. Buenísima. ¿Con pollito a la brasa? Pollito a la brasa con lo que sea. ¿Con lo que sea la inca-cola? Qué rica. ¿Cómo así? ¿Cómo empezó tu adicción cuando eras muy niña? Desde que tengo uso de memoria. ¿Sí? ¿Dos añitos, tres añitos? Por ahí, en mi biberón había inca-cola. ¿Qué? Esa señora debe ser, por favor. Escúchame, pero por eso no has crecido. Sí. La semana pasada yo anduve en... Cusco. Cusco. Y anduve en taxi y giramos la esquina y luego había una familia, entonces tuvimos que parar. Ok. Y luego el hijo más chiquito de la familia... Sí. Se paró, me miró y señaló... ¡Jesús! 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 Y yo estaba riéndome mucho, mucho, mucho. Y sí, me dijeron, yo te bendigo. Yo te bendigo. Y agarraste su pescado y lo multiplicaste. Exacto. Y luego fui caminando en el océano y todo eso. Ah, caminaste en el agua. Ah, y te encontraste un Lázaro. Bueno, debajo de mí estaba una, como se dice, surfboard, pero sí caminando en el agua. Es prácticamente lo mismo. Ajá. Caminar sin tabla o con tabla es prácticamente lo mismo. Son bravos. Lo siento, pero tú me dijiste que yo me iba a preguntar una cosa, una preguntita. O sea, que se me acabaron las preguntas. Ajá. Sí, me dijiste que antes de que empezó la entrevista me dijiste, solamente te voy a preguntar cómo estás. Una cosita. Y ya lo preguntaste. Se acabó. Se acabó mi tiempo en el confesionario. Y también tengo que reunirme con unos amigos, entonces... Los apóstoles. Escúchame, juegas muy bien con los hombres. No te puedo decir la experiencia. Tienes mucho... ¿Han jugado contigo alguna vez? Sí. No. ¿Quién? ¿Quién podría? Hasta las diosas nos pasa. ¡Ay, el ego! Totalmente, no. Pero yo pensé que no te había pasado y ni te pasaría. Creo que a todos, la verdad. Sí. Creo que hay puntos en los cuales uno se ilusiona solo y vaina. Me ha pasado, me ha pasado. Yo pensé que si tú jugabas algo era al papá y a la mamá. O sea, como todos, ¿no? Eso sí hemos jugado todos. Eso lo hemos jugado todos. ¿Qué vas a decir? Fue mi primer beso del papá y la mamá. ¡Ay, se pasó! Que adelantado a la edad. Sí, fue lo que me besó un papá. Un mensaje para toda la gente que tome Inca-Cola. Me pedí ayuda ahí, pero... Y te dieron Inca-Cola. Inca-Cola, bueno. En tu casa, ¿baño de visitas? No, no. Olvídate, ya. Este... ¿Alguna vez has tenido que rellenar champú? Eso sí, sí, claro. Sí, a mí, has vivido una vía de bajos recursos y no lo sabías, alucina. Vías extremas. Sí, vías extremas. Tú eras la del segundo piso del Teatro Canut. No, ah, perdón. ¡Sí tiene! ¡Sí tiene! ¡Sí tiene! ¡Sí tiene! Hay que darle un víver, ¿eh? Pásame algo. ¿Puedo ser tu abuelo, literal? Tu abuelo. Escúchame, ¿qué haces por la vida? Estudio. ¿Qué estudias? Marketing. ¡Ah, sí! ¡Vas a pasar hambre también! Oye, quería preguntarte una cosa más. ¿Qué has pedido o qué pedirías si pudieses pedir lo que sea para Navidad? Lo que sea. Te hablo así. Lo que sea, lo que sea. Hay muchas cosas que pediría. Ya, top tres de cosas que pedir. Top tres. Top tres, top tres. Piernas flacas, perdón. No. Un lipo, marcación de cintura. ¿Lipo, marcación de cintura? Sí, así. Estás flaca. Yo quiero ser así. ¿Ya? Eso. ¿Psicólogo? No, yo tengo. Ok. Ser feliz siempre. Ser feliz. El tercero. A vivir engañada. Sí. Mi burbuja. El tercero, el tercero. Tercero. León en Tik Tok. No, ya me dieron. ¿Qué? ¿Qué? Un león, un león. Un león. Ah. A ti también. Valga la aclaración. Le dieron. Un león, un león. Ah, pero el otro. No, no. También. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y sin león? ¿Y sin león? No, está bien, está bien. Ya, y para terminar, por favor, para esta Navidad, que ya está nada de venir. Nada. Tú que tienes carita. Tu carita es tan linda como la de un duendecito navideño. Te lo juro. ¿Qué pedirías para esta Navidad? Que no sea por favor estupideces como felicidad, dinero, algo concreto, un objeto. Bueno, yo pienso que quisiera hacer un llamado a las empresas. ¿Qué? 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 A ver. Porque... Prácticas. Hay muchos albergues que me salen en TikTok y no tienen mucho apoyo. Albergues de perritos, me refiero. Ajá. Entonces, siempre están pidiendo apoyo, ¿no? Yo agarro cinco soles y si bien tengo cinco soles, los yapeo, ¿me entiendes? Pero sí hay como que a veces momentos en el año en que necesitan bolsas enteras de comida y cosas así, más apoyo. Entonces, si tienen una idea por Navidad y no saben qué hacer para que su empresa quede bien con el público, apoyen albergues de perritos. Hay un montón en TikTok. Yo tengo una empresa que te puede ayudar, Alucina. Te lo juro. Sería lo caso. Caliguar me está preparando con perro, con caballo, atún de perro, Ricky. Me besé al papá. Ay, qué fuerte. Sí, ya después fui mejorando, fui mejorando, ya me besé a la prima. A ver, ¿con todas las familias? Éramos así, una casa, un barrio chiquito. ¿Era el norteño? Claro, éramos norteños. Norteños, ya acá se estila eso en el norte de Perú. Es pequeño, entonces, pucha, ya no tienes más, pues, ¿no? Ya terminas besándote al papá, al papá, al papá, prima. Sí lo he escuchado, sí lo he escuchado. ¿De los norteños? Es muy conocido. ¿Y dónde va a salir esto? ¿No me estás quemando por ahí? No, ¿cómo te va a quemar? No, no, no. No, no me estás quemando. Escúchame. Ay, no, sepa, yo entendí, yo entendí. No, no, no. No, no, no.